El plan de reforestación inició este sábado con la siembra de 100 árboles en la finca Camantulú en Santa Lucía Cotsumarhuapa como parte de la conmemoración del Día Nacional del Árbol. Y es parte de lo que ha estado haciendo el Instituto de Cambio Climático, orientar a las empresas y unir fuerzas con el Instituto Nacional de Bosques, por ejemplo con el CONAP, con las municipalidades, para ir recuperando. Entonces las orillas de los ríos, las riberas de los ríos es un lugar, pero también hay tierras comunitarias donde pueden sembrarse árboles y que eso sea un beneficio económico para la gente. Hay tierras privadas donde se puede recuperar, entonces hemos estado identificando distintos lugares donde podemos recuperar la cobertura boscosa. La siembra se realizará entre mayo y agosto en 400 hectáreas de terreno que se convertirán en bosques en los departamentos de Santa Rosa, Chimaltenango, Escuintla, Xuchitepeque, Retaluleu, Jalapa, Sololá, Zacatepeque, que es Jutiapa y Quetzaltenango. Felicitamos a esos sectores que realizan estas actividades de reforestación, es muy importante porque eso contribuye a hacer medidas de mitigación ante los efectos de cambio climático, también a la restauración forestal. Desde el 2011 a la fecha tenemos más de 6.9 millones de árboles que han sido trasladados a estas zonas, los cuales han tenido todo un proceso de mantenimiento de estas plantaciones, garantizando que cumplan los objetivos para la provisión de bienes y servicios ambientales. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes.